Pero que yo sepa así, hablar un poco de estos temas que tienen que ver con la realidad migrante y de que los medios pongan foco en esto y mostrar lo positivo, ¿no? Lo que es, lo que aporta la migración. Mira, lo tenemos aquí a Roby y cualquier país se sentiría orgulloso de tenerlo. A Roby Klessi, que justamente nos comparte su cultura, conocemos otra realidad y aprendemos también. Porque uno a veces aprende a convivir con otra persona a través de la enseñanza, del conocimiento, ¿no? Y eso es buenísimo. Yo no hubiese aprendido a, ¿cómo se dice? Esto el tema de, que vos siempre lo hiciste, hincapié, de que era el primer país en abolir la esclavitud, Haití. Sí, Haití, sí, hablo de... Y muchas cosas de Haití. Sí, es como yo digo, bueno, tenés un espacio de comunicación. Lina, en los grandes medios de comunicación acá, en general, en Argentina, cuando hablan de inmigración de los migrantes, es algo malo, feo. Creo que casi el 60% de los casos, según una encuesta, un estudio de una asociación, el 60% de las noticias relacionadas a esas personas migrantes, lo relacionan con la delincuencia. O sea, quizás un haitiano golpea a alguien en la calle, como en todos los medios, un haitiano golpea, un haitiano golpea. Y pobre de los haitianos que viven en la ciudad. Me digo, o sea... Entonces, lo que hace Lina es muchas veces hablar de los migrantes sin los migrantes. Claro, y mostró lo positivo que tenemos, ¿no? De lo que hacemos y de lo que contribuimos, ¿no? Eso también creo que está buenísimo. Chicos, preguntas para Roby, que yo tengo muchas, pero me gustaría... Yo lo único que agrego es que yo veo en Argentina mucho... ¿Cómo se dice? En los rótulos. Acá se etiquetea mucho, yo veo en el argentino. Los porteños son así, los brasileros son esto, los peruanos son esto, los haitianos son esto. Entonces, creo que de ahí entra el tema migrante que les toca a usted directamente. Pero acá se rotula todo. Pobre esto, rico esto, zona sur esto, zona norte. Es de la cultura que quedó clavada acá en Argentina. Y yo te digo que en Europa y en Estados Unidos, ese tipo de cultura es ampliamente combatido en las escuelas, por la... Hay muchos temas que yo cuando llegué a la Argentina me dolía en el oído de escuchar las personas hablando así. Pero en general, no es específicamente contra el inmigrante. Son conversaciones generales. O sea, que el tema de generalizar, y eso es serio en Europa y en Estados Unidos, principalmente después del nazismo. Allá es muy serio. Vos no podés hablar de esas cosas. Ya en la escuela, ya es un trabajo de 40, 50 años de erradicar esa cultura de allá. Y acá no se hizo eso. Acá como se siguen hablando cosas que... Pero va mucho por el tema del rotular, de etiquetear. Y es con todo, entre los argentinos también. La más fácil de entender es porteños, por ejemplo. Que los porteños esto, que porteños... Es lo mismo. Es mostrarle un nombre a todo un grupo y después vienen las características. Y yo a veces noto que caen bien. Como que repetir un mantra. Ah, los porteños son malos. Caes bien en un grupo. ¿Entendés? Igual, digo, me parece que no sé cómo es en otros países. Al margen de todo, yo creo que siempre uno está buscando mejorar, crecer en todos los sentidos. Pero creo que no se me da la sensación que, por ejemplo, vos viviste en Estados Unidos, ¿no? Pero ponerle la imagen que yo tengo de Estados Unidos, es que con la migración, o sea, acá somos... Creo que por eso también vienen muchos migrantes de América del Sur, de América Latina. Es como que, a pesar de que siempre queremos lograr más derechos, hay una contención positiva que quizás no lo hay en Estados Unidos. No sé, vos, ¿qué estuviste viviendo ahí? En Estados Unidos lo que pasa son las proporciones. Son 60 millones de inmigrantes allá. Es mucha gente, o sea, hay muchos extranjeros en Estados Unidos. Es otra realidad. Y entonces hacen polémica sobre casos, que también hay muchos. Pero yo particularmente, cuando veo toda la situación entera, yo, por ejemplo, si yo tuviera que votar, yo voto que Estados Unidos es un país muy permisivo y muy abierto a la inmigración. ¿A toda la inmigración? Yo lo considero a toda la inmigración en general. No importa el color del pasaporte, no importa el color del... No, no, el americano, porque el americano es un pueblo sencillo. Roby, vos, ¿qué opinas? Porque yo sé que vos seguís mucho de la inmigración. Hay un montón de haitianos, hay un montón de haitianos en Miami, un montón. Hay una migración, creo que Estados Unidos es el país, o sea, tenemos una migración haitiana bastante fuerte. Pero no sé si es tan color, no sé... ¿Color de rosas como quizás? ¿Color de rosas como lo están describiendo? Por ejemplo, mi madre vivió 12 años en Estados Unidos, falleció allá en el 2004. No pudimos ir a despedirla porque nos rechazaron a todos, ¿no? La visa, pero eso pasa a todos, pasa a cualquier nacionalidad. Es algo que digo siempre, ¿no? Hay pasaportes y pasaportes, ¿no? Hay pasaportes que te permiten entrar en ciertos países o en cualquier país. Pero y otros pasaportes no. Hoy en día las fronteras son muy violentas, hay que decirlo también. Muchas personas, por ejemplo, si vemos el continente africano, muchas personas están dejando su vida en el mar Mediterráneo. Quizás no se habla mucho en los medios de comunicación, ¿no? Recién estábamos hablando en el video anterior, eso justamente. En muchos espacios se habla de invasión. Yo me acuerdo, en fin de los años 80, 90, en Estados Unidos, la comunidad haitiana, recién hablaste de etiquetas, ¿no? Era una población migrante que recibía, la verdad, una etiqueta bastante fuerte. Porque cuando descubrieron el VIH en ese momento, no era VIH, era 4H, uno de esos Hs era haitiano. Entonces era una estigmatización de la población haitiana y allá. O directamente llamaban a los haitianos more people. Porque muchos haitianos dejaban a Haití en pateras, en barco, para entrar allá. Entonces, hoy en día no es tanto nazi, pero la situación sigue igual. Si vemos, por ejemplo, dos años atrás, en la frontera entre Estados Unidos y México, policía de la frontera estadounidense, en caballo, con latigazos, golpeando a las migrantes, incluso a los haitianos, que intentaron entrar allá en Estados Unidos. ¿Te quiero hacer una pregunta polémica? Un segundito. Luego, lo que pasa, si tengo el pasaporte adecuado, no es tan difícil para mí. O sea, pedir una visa o quizás no, entras. Pero hay muchas personas que no tienen esa suerte, que nacieron en un país que nos permite viajar tranquilamente. Entonces, por ejemplo, si vemos ese pasaje, esa ruta peligrosa en la selva de Panamá, de Colombia, muchas personas están tratando de transitar por ahí, ¿no? Todo ese camino. Hay gente que salió, o sea, migrantes de otros países que salieron de Brasil, hicieron todo ese camino para poder entrar. Entonces, cuando uno migra, estás en tu esqueda de oportunidades, pero muchas veces se pierden vidas humanas. Pero yo te quiero hacer una pregunta que es polémica, pero verdadera y honesta, ¿ok? Que a veces no te la hicieron, pero yo te voy a hacer. Haití, y te hablo que no solo en Estados Unidos, en otros lados, es un mito, pero se repite. Pero me gustaría darte la oportunidad a vos, como haitiano, responder. Haití se relaciona mucho con voodoo. Entonces, fuera de Haití, no se lo ven. Haití, voodoo. Y mucha gente, inclusive, hace comparaciones. Porque en la misma isla, y yo conozco República Dominicana, yo ya sobrevolé Haití, lo tenés, mitad de la isla es Haití, mitad de la isla es República Dominicana. República Dominicana es cristiana, católica, como que hay más verde, la gente vive mejor. Después Haití, que no solamente tiene todos los problemas que tiene, sociales, etc., pero también tiene problemas que Dios les manda, que serían los huracanes, los terremotos. Y mucha gente fuera de Haití dice que eso es relacionado a las prácticas de voodoo. Que el hecho de que es muy popular el voodoo, la magia negra en Haití, y eso atrae toda esa energía negativa. Vos, como haitiano, ¿qué opinas sobre ese tema? ¿Qué se habla de Haití? ¿Qué sería un prejuicio que se relaciona específicamente a Haití? Por ejemplo, vos, ¿qué opinas? Me gustaría escuchar tu opinión sobre eso, porque yo desconozco. Me parece, me parece muy, muy interesante tu pregunta. Es algo también que escuchamos en Haití también. Por ejemplo, los misioneros estadounidenses que viajan allá de vez en cuando hablan de esto. Hablan de la revolución haitiana también, que fue una revolución radical. Entonces, para sacar el mérito, el crédito a las seis personas esclavizadas que derrotaron al mejor ejército en ese momento, y al ejército de Napoleón, como nadie podía entender, como un grupo de personas esclavizadas, pudieron vencer al mejor ejército del mundo, el ejército francés, el ejército europeo. Creo que para contestarte voy a leer algunos textos, así que va bien. Pacto con el diablo. Preguntas. En el año 2010, mientras el mundo entero estaba tratando de ayudar a Haití, tras el desastroso sismo que sacudió al país, el telepreeducador estadounidense Pat Robertson, en su programa The Club 700, afirmó que era normal lo que había pasado. Según el evangelista, Haití realizó un pacto con el diablo para lograr su independencia en el año 1804. Ese pacto habría sido la causa de todos esos males que vive Haití actualmente, es lo que acabas de decir. Esta es una idea que circula también en distintos espacios religiosos de mi tierra natal. Esa declaración llena de odio, de racismo del pastor Robertson, se suma a la de una larga lista de personas que intentaron minimizar el aporte de miles y miles de ancestros escravizados que lucharon y derrotaron al poderoso ejército francés. Como lo menciona claramente el intelectual haitiano Michel Wolf-Tuyo, la revolución haitiana se convirtió en un no-evento, algo inconcebible en su tiempo. Fue una revolución que derrocó todas las teorías de superioridad racial de Europa. Lo que no dijo Pablo Robertson es que la situación actual de Haití tiene otras explicaciones. No es nada espiritual o metafísico. Francia reclamó, por ejemplo, una fuerte indemnización a la joven nación para el reconocimiento de su independencia. Una suma importante de dinero que destruyó la economía del país. Estados Unidos invadió, ocupó, saqueó a Haití de 1915 hasta 1934. El pastor debería mencionar esto también. Estados Unidos declaró su independencia en el año 1776 y seguía teniendo un pacto firme con la esclavitud, mientras Haití, a partir del año 1804, fue una tierra acogida para todas las personas en búsqueda de libertad, algo que nunca le fue perdonado. Es verdad que hubo un pacto. El pacto de los revolucionarios haitianos fue otro y muy claro. Romper las cadenas de esclavitud y que todos los seres humanos sean iguales, o mejor dicho en creol, tutmunsemon. Tengo que con esa respuesta. Está lindo. Está re lindo. Lo escribió él en su propio libro. Obvio. Bueno, todo esto que están escuchando está acá, está en el libro de... En el libro, muestra el libro en la cámara. En el libro de Roby Glessile. Papión, Papión Noir, la mariposa negra de Robertson Glessile. Acá en la Feria del Libro en Rosario lo pueden conseguir. Así es. Roby, mañana, ¿cómo te encontramos? O sea, ¿cómo es el tema mañana? Mañana a las 16 horas. Mañana miércoles.